En lo que va del año, contabilizamos cerca de 10.000 descargas atmosféricas, un dato mucho más bajo si se compara con el 2019. Como las personas están en la casa, se recomienda desconectar equipos que no esté utilizando y si tiene que salir, si es posible, que sea durante la mañana para evitar ser sorprendido. El coordinador de descargas atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad, Bernie Fallas, indicó que en el Pacífico Sur ha estado la actividad un poco débil. Con respecto a las descargas que llevamos en este año, apenas contabilizamos cerca de 10.000, cuando para estas fechas normalmente hablamos de valores en promedio de cerca de 37.000 rayos. Hay que tomar en cuenta que en el Pacífico Sur y Central ha estado la actividad un poco más débil y el periodo de transición ha sido un poco lento en el Valle Central, por lo cual no hemos tenido una condición de tardes normales de época lluviosa en la cual tenemos muchos rayos al finalizar el día. A partir del 15 de mayo se espera un aumento de descargas. Para lo que se refiere, la segunda quincena de mayo se espera que en la mayor cantidad, en la mayor parte del país, tengamos condiciones atmosféricas normales de época lluviosa y por consiguiente hay un repunte en lo que se refiere a las descargas atmosféricas. Y el consejo de que si escuchamos un rayo, significa que estamos dentro del radio de acción de la nube. Eso significa que, bueno, si estamos al aire libre, obviamente hay que buscar un refugio ante esto, pero si nos encontramos en la casa es importante desconectar los electrodomésticos para evitar que estos se dañen. Otra cosa a tomar en cuenta también es no hablar por teléfono fijo, ya que muchas veces el rayo puede caer en un poste o cerca de estos y por consiguiente la descarga transportarse a través de la línea telefónica y por consiguiente afectar a la persona o incluso los equipos también. También hay que tomar en cuenta el no estar trabajando o haciendo cosas con agua, preferiblemente, esto para evitar que a través de las tuberías también se desplace la descarga como tal. Siga las recomendaciones del experto.